El Skrey es un pescado salvaje que viene de Noruega, lo pescan en las costas de Noruega y está ahora en plena temporada, que dura desde enero hasta abril. Lo tengo porque es un lujo asequible para los clientes y lo vendo de maravilla. ¿Qué es lo que hago? Que yo suelo trabajar la pieza grande. Entonces la pieza grande lo que hago es, le quito la espina del centro, lo fileteo, lo pongo así, ¿para qué? Para que a la gente lo pueda llevar la cantidad que quiera. Poca cantidad, mucha cantidad y como es un pescado que no es excesivamente caro, sino que es asequible, lo vendo de maravilla. Y yo ya en el mes de diciembre ya le voy comentando a la gente que ya queda poco para primeros de enero, que es cuando empieza este bacalao y ya la gente ya está esperando a que llegue la temporada para comprar Skrey. Verdaderamente se dan cuenta de lo que les cuento, que les cuento, que es un pescado especial y que merece la pena. Cuando lo prueban, efectivamente se dan cuenta que es que es verdad. Y cada año, está claro que cada año vendo más Skrey. El Consejo de Productos del Mar de Noruega todos los años hace folleto de publicidad. Sale en la televisión y sobre todo que dan recetas que nosotros los profesionales podemos pedir para ofrecérselo a nuestros clientes, que siempre vienen muy bien las recetas para que la gente vaya probando este gran producto.